¡Hansen promo! ¡Ey! ¡Poqueto a fuego! ¡Poqueto a promo! Juliet Valle comienza a hacer de las suyas. Un pícaro apretó a Osniel mientras se dejaba plasmado el recuerdo en foto fue todo lo que nos dejó para que habláramos hoy. Todo sucedió en el evento más exclusivo realizado en Tampa alguna vez. Se celebraba en Mojitos el aniversario de Anthony, el promotor más fuerte del área, y al lugar se dieron cita los exponentes del género cubatón más relevantes del momento. Juliet, encargada de documentar el evento para la familia cubana, entrevistó a L. Kimi y aunque muchos dicen que hubo frialdad por parte de Osniel, sí se nota un poco de la magia que provocó el reencuentro. Coméntanos, ¿crees que tras este encuentro el próximo beso de amor de Osniel ya no sea su mascota? Si les gustó no olviden suscribirse y dejar su like. Esto ha sido un reportaje directamente desde la Ancel Promo Music para Ancel Promo Televisión.